Como Presidente de la República, reconozco el trabajo de todo el personal del Ministerio Público que en los últimos años ha sabido asumir con liderazgo los grandes retos de nuestro país en la persecución penal. Con estas palabras, el Presidente Jimmy Morales inició su discurso durante el tercer informe de gestión de la Fiscal General Telma Aldana. Ahora, renuevo mi compromiso con la justicia y vuelvo a decir oficialmente, como lo hice el 14 de marzo del 2017 en mi primer informe de gobierno frente al Pleno del Congreso de la República, que estoy de acuerdo con una reforma al sector justicia porque Guatemala necesita esa reforma. ¿Cuál y cómo es la pregunta? Señora Fiscal, como Presidente de la República, le solicito que lo que ha hecho bien lo siga haciendo y lo que pueda ser mejorado, lo mejore. Tiene todo el respaldo desde la Presidencia, tiene todo el apoyo porque creemos en el fortalecimiento institucional. Hoy fueron juramentados los gobernadores de San Marcos, Alfonso José Villagrán de León y de Xuchitepec, que es Vanessa Cecilia Marín Lemus. Los funcionarios deben asumir el cargo, además de la presidencia de los Consejos Departamentales de Desarrollo, para continuar con el trabajo que ha favorecido a la población. Espero poder seguir las políticas públicas que el señor presidente tiene para mejorar el país y el departamento de San Marcos. Medidas alternativas de producción serán necesarias para la erradicación de cultivos de amapola en San Marcos, dijo el vicepresidente Jafet Cabrera para los pobladores de Ixihuán y Tajumulco, San Marcos. Tenemos programada ya hacer una escuela, hacer un centro de salud, hacer todo un proceso en donde los dos municipios puedan confluir y que tengan acceso a la salud, a la educación. El Ejército de Guatemala inició el despliegue de mil efectivos y otros 500 se mantendrán en apresto, además de equipo y maquinaria de la sección de ingenieros del Ejército. La primera sesión ordinaria del 2017 del Gabinete Específico de la Mujer se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, con la participación de representantes de los ministerios y secretarías del Estado, y fue presidido por el vicemandatario Jafet Cabrera. El espacio de más alto nivel para la toma de decisiones respecto de la reducción de las brechas de inequidad entre hombres y mujeres en la sociedad guatemalteca. Tres municipios de Petén cuentan ya con una oficina municipal de la juventud. Recientemente fueron inaugurados los espacios para escuchar y gestionar proyectos en favor de este segmento de la población. Creo que es importante fortalecer estos espacios públicos para la juventud y sobre todo articular todas las acciones de la política nacional de la juventud y convertirlas a hechos. Y atendidos aquí en el municipio de Santa Ana. Y les agradecemos por darnos la oportunidad de ser escuchados aquí.